Hola soy yo otra vez, bueno gente, el día de hoy tenemos una mazmorra en dificultad media, para suerte de muchos, la cantidad de trampas son casi nulas comparada con la mazmorra de la semana pasada, los combates están equilibrados, pero quizá los que juegan en dificultad brutal si tengan que sufrir un poco. pero bueno, por aquí mi equipamiento y mapa de la mazmorra, no alargo mas la intro, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Y bien, ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.